Para nosotros que somos fans de la música inglesa, poder ir a tocar nuestra música al lugar de donde surgió, junto al público que está acostumbrado a escuchar la música que tanto nos gusta, fue una experiencia increíble. Cancillería Argentina, periódicamente, envía artistas argentinos para poner presencia cultural argentina en distintos eventos del mundo y bueno, por medio de la revista Ultra Brit que nos conoce nos acercaron a Cancillería el material de nuestra banda y de Moodyman, que es la otra banda que viajó junto a nosotros y bueno, les pareció que era adecuado para el festival este que era el Liverpool Sound City y bueno, nos convocaron para presentarnos en el festival y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer contactos para tocar en otros shows que terminamos haciendo en un total de seis. Nos dieron las tres plazas para, en realidad cuatro, cuatro artistas argentinos tocamos en ese festival y bueno, hubo una ayuda con respecto a la estadía y bueno, a los costos que tuvimos en nuestro viaje y bueno, nos enteramos, como te decía, fue una sorpresa, yo no sabía pero bueno, evidentemente, desde hace un tiempo se trabaja marcando presencia cultural argentina en eventos del mundo no solo de música, sino también de literatura, arte y tampoco no solo de rock, sino de otros estilos musicales. Mediante la gente de embajada, un sector de embajada que se dedica al intercambio y comercio y también a las cuestiones culturales se abrió una conversación mediante la cual se pueden ver a futuro algunas cosas a seguir, algunos planes que se pueden seguir. La recepción fue muy buena, nos aplaudieron bastante se nos han acercado después de los shows a hacer notas con comentarios positivos, así que creo que fue muy bueno. En The Ocean empezamos tocando un rock más tipo del estilo Britpop y con el tiempo nos fuimos volcando a un rock más electrónico nos interesan mucho bandas como The Pitch Mode, Radiohead nos interesa el pop del estilo de Coldplay con una beta un poco británica pero también tratamos de ponerle algo del rock nuestro de acá.